Hola, bienvenido a esta meditación, hoy vamos a remembrar, recordar, conectar con nuestro pasado e intentar ir aún más allá. Una gran aventura te espera esta noche, una meditación muy sensible que te ayudará a recordar quién eres. Ponte cómodo en tu lugar de meditación o descanso. Ve relajando todo tu cuerpo y escucha mi voz. Al finalizar la meditación, si crees que le pueda ser útil a alguien más, compártela. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos y relájate. Suelta toda tensión acumulada. Haré un conteo regresivo a partir del 5 y tú en cada número te sentirás más relajado. En cada número soltarás más tu cuerpo, tus tensiones. Al llegar al uno, te soltarás por completo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estás totalmente relajado. Piensa en tu lugar, tu entorno en el cual estás viviendo actualmente. tu casa, tu casa, tu auto, si lo tienes, tu familia, todo lo que eres y tienes en este momento. Ahora visualiza tu cuerpo. ¿Cómo se ve actualmente? ¿Cómo luce? Piensa en tu edad. ¿Cuántos años tiene tu cuerpo? ¿Cuántos años tiene tu cuerpo desde que llegó a este mundo? ¿Cuántos años tiene tu cuerpo desde que llegó a este mundo? ¿Cómo se ve? ¿Cuántos años tiene tu cuerpo desde que llegó a este mundo? Ahora comienza a visualizarte. Vente a una puerta blanca. Del otro lado hay luz Se puede ver traspasar por los bordes de la puerta Camina hacia ella Ábrela Entra Ahora quiero que observes tus manos Son diez años más jóvenes Eres tú Diez años más joven Pon atención ¿Cómo comienza a recrearse un recuerdo De cuando eras diez años más joven? Un recuerdo lindo Un recuerdo agradable ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lucías? ¿Con quién te encuentras? Recuérdalo ¿Cómo lucías? Este recuerdo de tu vida genera nuevas conexiones. Tus memorias comienzan a activarse, tus recuerdos realmente nunca se van, aunque se olviden físicamente, perduran en tu memoria espiritual. En este recuerdo, atrás, al fondo, puedes observar la puerta blanca. Ahora, deja lo que estás haciendo y dirígete hacia ella. Entra de nuevo por la puerta blanca. Ahora, te encuentras en un nuevo entorno. Esta vez, eres un adolescente, casi un niño. Tus manos son terzas y jóvenes, tu rostro muy joven. Tu tamaño es menor. Aún tienes el espíritu de un niño, con la idea de ser grande, queriendo ser mayor. En este momento, comienza a llegar tu recuerdo de esa edad. Un momento divertido y alegre. Tu recuerdo se hace cada vez más claro. Los colores se vuelven más intensos. Las sensaciones aún más. Puedes sentir el tacto, los olores, los sabores. El viento. Recuérdalo. Recuérdalo. ¿Quién eres? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es la vida en sí? ¿Qué es la vida en sí? Siente tu juventud. Siente tu vida. Siente tu vida. Vamos aún más atrás. La puerta blanca está ahí de nuevo. Deja lo que estés haciendo y abre esta puerta. Entra en este portal del tiempo. Ahora observa tus manos. Son pequeñitas. Tus pies son pequeñitos. Mides cerca de 90 centímetros. ¿Eres un niño o una niña? Tienes tan solo cuatro años de edad. En este punto quiero que sientas la inocencia en tu ser. No sientes preocupación alguna. No la hay. No te importa nada de eso. No te importa nada de eso. No te importa nada de eso. Solo quieres jugar. Asombrarte. Sentir que estás vivo. ¿A qué jugabas cuando eras pequeño? Recuérdalo. Juega. Esta parte de ti nunca se fue. Porque ahí permanece dentro de ti. Quizá la escondes. Quizá no. Pero no se va. Intenta no esconderla. No lo hagas. Quizá la esencia de un niño llevará a la humanidad hacia el amor. Observa tu entorno. ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo es? La visión de un niño es diferente. Todo es nuevo. Como una gran aventura. Intenta ver como un niño. Para él nada es aburrido. Hasta en la cosa más simple hay asombro. Frente a ti está la puerta blanca. Esta se abre. Te invita a entrar. Es tiempo. Camina hacia ella. ¿No te has dado cuenta? Te cuesta más trabajo llegar. Tus pasos son muy pequeños. Tienes solo cuatro años de edad. Corre. Después de todo, eres un niño. Antes de entrar, puedes notar que a un lado hay un espejo. Obsérvate por última vez como un niño. Tu cara. Tu sonrisa. Tu ropita. Eres hermoso. Eres hermosa. Es importante que recuerdes a este niño. No lo olvides. Es importante para tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Entra en la puerta. Es extraño. Pero ahora todo está totalmente oscuro. En silencio. En silencio. No tienes miedo. Solo todo está en paz. Y te sientes completamente relajado. Sientes amor. Mucho amor. Amor auténtico. Puro. Puro. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Caduces. ¿Qué pasa? Música Te encuentras en el vientre de tu madre. Es acogedor. Sientes que es el lugar más seguro, cálido y reconfortante. Aquí es donde comenzó tu vida, en este mundo físico. Pero, ¿cómo llegaste aquí? ¿Qué sucedió antes? Música Disfruta de este momento. Te dejaré un poco más para que lo hagas. Siente la calidez del amor de una madre. Nos vemos pronto con la segunda parte de esta meditación. Gracias. Siente la calidez del amor. 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 Siente la calidez del amor.